La exposición cuenta con varias salas donde vienen marionetas originales de películas como El extraño mundo de Jack, Franky Winnie, El cadáver de la novia. Vienen escritos de Burton, él además de ser productor, director, escultor, caricaturista, también escribe poesía, trabajos no realizados que no salieron a la luz como es el caso de Superman que fue un tema muy hablado con Nicolas Cage. Vienen cosas que le inspiran a él como Vincent Price que siempre trabajó con él que era el máster del horror. Vienen vídeos inéditos, amateur. En algunos casos él hasta actuaba en sus vídeos porque no tenía presupuesto para hacer estos cortos. Es muy completo todo, cómo trabaja él y cómo se ha ido desarrollando en el arte y en su estilo. La curadora Jenny He escoge piezas especiales para cada sitio, dependiendo la influencia que ha tenido. Por ejemplo, aquí ya están la de los luchadores. Cuando él vino en el 97, dibujó a estos luchadores cuando fue a las luchas. Entonces eso es lo padre, que cada vez que vas a una exposición del mundo de Tim Burton es completamente diferente. La asistencia ha sido muy buena, de hecho es la mayor asistencia en este museo. Esta semana vamos a regresar arriba de los 300 mil. Si superamos lo que habíamos acordado por la capacidad del museo, vamos a cerrar muy bien y la verdad ha sido una buena experiencia. Le dijimos a Burton, queremos que entren más personas ya que es la salida y que la puedan disfrutar y todo eso. Entonces nos dio chance de extender esos horarios. Lo extendimos una hora más en la mañana, es de 9 a 6. Y los miércoles se extendió a dos horas. Que es una exposición que no regresa a México. Es única en su tipo y se la van a pasar muy bien. Los esperamos esta semana. Mañana.